Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno Roca ganan el concurso del himno nacional mexicano. Sabías que un 12 de agosto pero de 1854 se declaró ganadores a Jaime Nuno Roca y Francisco González Bocanegra del concurso del himno nacional mexicano. Antonio López de Santana promovió en 1853 a través del Diario Oficial de la República Mexicana dos concursos para seleccionar un poema patriótico y la musicalización para así componer un himno. La historia relata que la letra fue inspirada por la victoria de Tampico de 1829 cuando López de Santana venció al ejército español en su intento de reconquista. González Bocanegra originario de San Luis Potosí lo escribió encerrado en una habitación obligado por su esposa ya que él no quería participar en el concurso pero finalmente fue anunciado ganador el 3 de febrero del mismo año. Sin embargo se considera el 12 de agosto como el día oficial de su aceptación por las autoridades ya que se le reconoció al español Jaime Nuno ganador de la musicalización completando toda la pieza del símbolo patrio. En primera instancia fue aceptada la música del italiano Giovanni Bottezzini pero no fue del agrado total y prolongaron el concurso donde finalmente ganó Nuno Roca quien firmó su obra como Dios y libertad y fue declarado ganador por medio del diario oficial. El 15 de septiembre de 1854 se escuchó públicamente por primera vez bajo la dirección de Bottezzini y las voces de Claudia Florentini y Lorenzo Salvi pero fue un día después cuando Antonio López de Santa Ana hizo oficial la primera interpretación esta vez a cargo de Balbina Estefenón y Lorenzo Salvi. Con el exilio de Santana y la época de leyes de reforma se intentó olvidar el himno aunque fue imposible.